Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros hoy tempranito, jueves, del Cuerpo de Cristo o Corpus Christi. Mantengan la sintonía para que esté bien informado, espere nuestro invitado del día y presentar a mis compañeros. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Agradecido de Dios por la luz de este día, como siempre lo agradezco y pido por todos, de que nos dé inteligencia, que nos ayude a desenvolver en él y que hoy vivir, sobre todo los católicos, la esencia de la Eucaristía en Cuerpo y Sangre de Cristo. Buenos días a todos. Yo soy Francis Rodríguez junto a mis compañeros Carolina y Pulvio. Estaremos compartiendo el contenido de este día 20 de junio 2019, día de jueves Corpus. Gracias, Carolina. Gracias, Francis. Buenos días a todos. En nombre de todo el equipo de mañana, le damos las gracias a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a tener en la sección del Café Caliente, la entrevista central, a Miguel Medina, el director del recinto Gua San Francisco de Macorís. ¿Qué logros ha obtenido Miguel Medina como director y cuáles son los desafíos del recinto Gua San Francisco de Macorís para todo el nordeste y esta comunidad educativa? Gracias a Telenor Canal 10, que nos une con todo el nordeste, desde la provincia, hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41, que nos abraza con la olímpica ciudad de la Vega. Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos en diferido, a partir de las 11 de la mañana en Canaan, en el 1014. Y para todo el mundo, Telenor.deo.com. Ahí estamos brindándoles a ustedes todo el contenido en materia de análisis, comentarios, entrevistas y también noticias locales, nacionales e internacionales. Un abrazo grande a todos los dominicanos que siempre hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy hay un transporte de humedad de una onda tropical que está cruzando por el sur. Bien rápido, pero trae humedad, lo que va a incorporar posibilidades de lluvia en diferentes regiones de nuestro territorio nacional. Especialmente en la región noreste, sureste, suroeste, zona fronteriza y cordillera central. Se mantiene la temperatura alta, mucho calor, por lo tanto, ingerir líquidos, no exponerse a los rayos ultravioleta del sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde y también vestir ropas ligeras. Se mantiene también el polvillo del Sahara, cerca de 45 microgramos por metro cúbico. Están presentes en los diferentes niveles de la estratófera, lo que provocará alergias, provocará algunos problemas de congestión. Por lo tanto, mantener las precauciones a las personas vulnerables y atenciones a los envejecientes y a los niños. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Onda tropical cruzando el sur y posibilidades de lluvia, especialmente para la tarde. Bueno, pues ayer fue presentada una rueda de prensa donde se estuvo presentando el cronograma de todo lo que pasó y lo acontecido en relación al caso David Ortiz. En principio, el objetivo era David Ortiz. Hoy dice la Procuraduría que no, que no era a él a quien se le intentaba hacer el disparo. Sí, las autoridades revelaron uno de los cuestionamientos generales que hemos hecho. ¿A quién le interesaba acabar con la vida de David Ortiz? Hoy, confusamente, de quien fuera el objetivo, digo yo. Dice que fue Víctor Hugo Gómez Vázquez y el nombre del blanco real del plan, que según ellos era Sixto David Fernández. Y como parte de las novedades del informe concluyente del Ministerio Público y la Policía, ayer también salió a relucir que Gómez Vázquez, que en rasgos familiares primo de Fernández, es un miembro del cartel del Golfo, la organización criminal más antigua de México y prófugo de la justicia norteamericana. El objetivo no era Ortiz, sino su amigo Sixto Fernández, quien estaba a su lado la noche del 9 de junio, cuando se produjo el ataque en la discoteca dial de la zona oriental de Santo Domingo. ¿Motivos? Bueno, Bautista dijo que el problema de Gómez Vázquez con su primo Sixto David Fernández inició cuando fue apresado en el año 2011 por droga y posesión de armas. Vamos a ver varias declaraciones en las ruedas de prensa. Como todos saben, la noche del pasado domingo 9 de junio, el exjugador de Grandes Ligas, nuestro querido David Ortiz, fue víctima de un cobarde ataque recibiendo un disparo por la estalda. Un hecho que ha estremecido a todos los dominicanos y conmovido a su segundo hogar, la ciudad de Boston de los Estados Unidos, comunidad que lo acogió como uno de los suyos, destacándose por su excelencia deportiva, extraordinario carisma y su ejemplo de humanidad y amor al prójimo. El disparo que pudo haber sido mortal atravesó el cuerpo de David y en su trayectoria alcanzó la pierna derecha del comunicador Joel López. El proyectil afectó varios órganos vitales y un equipo de médicos dominicanos le atendieron en una operación de urgencia que se extendió hasta las 3.30 de la madrugada. Posteriormente fue trasladado en avión a ambulancia desde el aeropuerto internacional Las Américas hacia el Mass General Hospital en Boston, lugar donde se encuentra en este momento rodeado del amor de sus familiares. Además, su gran fortaleza y su buena condición física contribuyeron a que David, nuestro querido Big Papi, superara esa etapa crítica de un episodio que pudo haber sido mucho peor. Desde un principio, el director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, y quien les dirige, asumimos el compromiso de actuar sin descanso hasta identificar a todos los responsables intelectuales y materiales de este reprochable suceso, para detenerlos, presentarlos a la ciudadanía y ponerlos a disposición de la justicia. Antes de las 24 horas, habíamos obtenido indicios significativos, y en un tiempo aproximado de 72 horas, identificamos, capturamos y sometimos a la justicia a 10 sujetos involucrados, logrando, gracias a evidencias materiales, documentales, audiovisuales y testimoniales obtenidas, que se le impusieran medidas de coerción de un año de prisión preventiva y que en el caso, fuera también declarado complejo, como fue solicitado por el Ministerio Público. Reiteramos que como resultado de este eficiente trabajo, los autores materiales y los principales cómplices, se encuentran bajo prisión. Siguiendo el protocolo para este proceso, en una segunda fase, el equipo, junto al Ministerio Público y la Policía Nacional, pues continuaron trabajando sin pausa para establecer la o las identidades del autor o los autores intelectuales, así como el móvil de la acción criminal. Como es habitual, en cualquier país del mundo, es normal que ante un hecho tan dramático y por el alto perfil, su notoriedad y simbolismo que representa a la víctima, se constituyeran espontáneamente decenas de hipótesis y de conjeturas, en formaciones, a veces falsas, que confundieron la ciudadanía. Reacciones que reflejan la comprensible ansiedad de una población que demanda resultados inmediatos y respuestas urgentes. Comprendimos y aceptamos esas demandas, pero también llamamos a la comprensión, prudencia y paciencia. Nosotros como autoridades debemos respetar los procesos y la meticulosidad de una investigación de esa dimensión, de esa magnitud. Identificar, perseguir e imputar personas vinculadas a un hecho tan grave y de interés mundial debe ser el resultado de pruebas irrefutables que permitan lograr la condena de esos criminales, para lo cual es imprescindible analizar cuidadosamente todos los datos, contrastar cada testimonio, revisar y volver a validar todas las evidencias, evitar cualquier tipo de equivocación o de incongruencia. El lunes 10 de junio entrevisté personalmente a David Ortiz en la clínica Abel González, preguntándole quién sospechaba o quién podría tener intención de quitarle su vida. Contestándome, el amigo Big Papi, que no tenía idea de quién podría desear causarle tan terrible daño, ya que no tenía problemas con nadie, no había recibido amenazas y nunca le había hecho daño a nadie. A pesar de estas respuestas seguras y tan contundentes de su parte, el equipo de investigación no escatinó esfuerzos para investigar todas las posibles hipótesis y llegar a la verdad. Un acto de sicariato de esta envergadura implica múltiples maniobras que lo convierten en un hecho criminal complejo que se planifica deliberadamente para evadir y confundir. En la mayoría de los casos que se ejecuta utilizando varias estructuras para que no se entienda, también se dificulte la identificación de los autores intelectuales y el móvil y de esa manera lograr ellos obstaculizar la construcción del organigrama que revele la dinámica completa. Ha sido nuestra labor descifrar ese entramado y así lo hemos hecho. Gracias a la ardua labor de los investigadores de la Policía Nacional y del Ministerio Público, llevada a cabo de manera científica y rigurosa, presentamos hoy a la ciudadanía y la opinión pública, local e internacional las identidades de los autores también intelectuales, así como la validación mediante evidencias de la teoría más coherente con los hechos. En este sentido, informamos formalmente que el objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa, y que por coincidencia vestía un atuendo que fue confundido con el de nuestro exmeisbolista la noche del hecho. Esta confusión de objetivo parece haber sido inducida por una fotografía tomada unos minutos antes del ataque e intercambiada entre uno de los autores intelectuales y los ejecutores. La investigación demuestra que el objetivo del atentado criminal que afectó a David Ortiz no estaba dirigido contra él. El blanco de la estructura ejecutora y de los autores intelectuales era un amigo de David Ortiz y con quien compartía la misma mesa. Las evidencias señalan, de forma inequívoca y científica, que el ataque estaba dirigido específicamente contra Sixto David Fernández, quien era un asiduo visitante de ese establecimiento, especialmente los domingos, día de la semana, en el cual acostumbraba tener una mesa reservada que compartió esa noche con David Ortiz. Evidencias recolectadas de los dispositivos de comunicación móviles de varios implicados evidencian dos aspectos críticos de la cronología de los hechos. Una descripción de la ubicación de la mesa donde se encontraba el verdadero objetivo y su tipo de vestimenta, y una fotografía de escasa iluminación tomada minutos antes del ataque por el criminal Alberto Miguel Rodríguez Mota y en la que, por la disposición de varios objetos interpuestos en primer plano cubriendo la parte inferior de su cuerpo, dan la apariencia de que el pantalón que viste David Fernández fuese de color blanco, similar al que vestía David Ortiz. Al identificar a Sixto David Fernández por medio de esa fotografía intercambiada entre los ejecutores y uno de los autores intelectuales, este fue requerido para ser interrogado por nuestras autoridades, señalándonos, David Fernández, a Víctor Hugo Gómez como la única persona con posible interés de atentar contra su vida, lo cual había expresado a través de reiterados mensajes amenazantes, por un hecho ocurrido unos años antes y que pudo haber sido interpretado como un acto de delación en su contra por el cual fue sometido a la justicia. Víctor Hugo Gómez es un peligroso prófugo de la justicia norteamericana, buscado activamente por la DEA y otros organismos por pertenecer al terrible y reconocido carter del Golfo. También un dato relevante en la investigación da cuenta de que Víctor Hugo Gómez coincidió en la cárcel La Victoria precisamente con Carlos Naik, Alberto Miguel Rodríguez Mota y el mismo José Eduardo Ciprián, alias Chucky, quien es la persona que contactó la estructura que operó para darle muerte a Sixto David Fernández y que por error disparó contra David Ortiz. Es decir, Víctor Hugo Gómez, presunto autor intelectual, compartió prisión con parte de los autores materiales que están hoy en día bajo prisión. Víctor Hugo Gómez, el cual reiteramos, está prófugo de la justicia de los Estados Unidos, fue ubicado por última vez en dicho país, desde donde se presume planificó el atentado y orquestó el plan para asesinar a Sixto David Fernández. Reitero sus nombres, Víctor Hugo Gómez y Alberto Miguel Rodríguez Mota. En tal virtud, perdón, el ejecutor Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez, alias Rolfi, admitió ser la persona que realizó el disparo y declaró ante las autoridades que desconocía que la víctima del mismo había resultado ser David Ortiz. El mismo relata, lo cual fue corroborado con las evidencias, que minutos antes del acto fue guiado a través de una secuencia de llamadas que le decían cuál era la ubicación y el tipo de vestimenta de su objetivo y por la fotografía a que hemos hecho referencia y que será presentada en unos minutos. Es usual en este tipo de estructuras criminales dedicadas al sicariato que el ejecutor final desconozca detalles sobre el nombre o identidad exacta de quién o quiénes ordenan la ejecución. Es por ello que en la mayoría de casos de esta tipología la identificación del autor intelectual es la parte más compleja, dilatada y difícil en todo proceso. Bueno, mira, en lo particular, han cumplido con su deber, su rol y allí están plasmando el final de toda una investigación exitosa, dice el procurador. Entonces, el supuesto objetivo que ya se identifica es un amigo íntimo de David Ortiz y que se encontraba a la noche del compartir del 9 de junio. Supuestamente se encontraba a su lado, pero realmente, según datos que he escuchado de parte del propio supuesto objetivo, David Fernández, él estaba en el frente de David y no tenían ropas parecidas. Entonces, queda esa interrogante. Ahora bien, en torno a qué generó y por qué querían acabar con la vida de David, ellos acentúan de que no era el objetivo. Para descartar que David tuviese ningún tipo de problema con nadie o alguien contra él. Entonces, cuando se concluye de esta forma, con este tipo de trama planteada por las autoridades de investigación, a la fecha, Sisto, David Fernández, no ha sido ni llamado por la procuraduría ni por la policía. Anda normal, hiciera un objetivo, su vida corre peligro, pero no tiene custodia, no tiene ningún tipo de conocimiento de qué es lo que se está tratando, le están involucrando en una supuesta que él no tiene, según escuché esta mañana, en una llamada al sol de la mañana, tanto Julio Martínez Pozo como José Laluz y Cristian le cuestionaban y lo que pude percibir, que tiene esa actitud, sosiego y real comportamiento de tranquilidad. Es decir, fue coherente, preciso en las preguntas y en la contesta. Me refiero al supuesto objetivo, pero no ha sido llamado. Todo esto se ha hecho a expensa y a distancia de él, que debió de ser llamado para poder contestar. No, y que le dieran protección, Francis, que le dieran protección porque este hombre anda suelto. Si los individuos se equivocaron, supuestamente, como dicen, y por qué no lo equivocaron a él, que lo tienen. Y otra cosa, Francis, ¿dónde está el jefe de la cárcel, del 15 de Aswa? ¿Dónde está el director nacional de prisiones también? Y otra de las preguntas. ¿Qué ha tenido que ver? Permíteme, Carolina. Y también, la DNCD y DICRIM tienen ahí unos resultados fabulosos. Policía Nacional. Eso estaba ahí lleno de capos. Eso estaba ahí lleno de capos. Y si eso es un solo lugar, entonces, la Venezuela entera es un sitio propicio para ir a controlar la droga del país. Vayan ahí, tiren su tarraya y hagan redadas y limpien el país. La pregunta también que deberíamos de hacer es, ¿quién es Gómez Vázquez? O sea, para armar todo un engranaje de este nivel para asesinarlo. O sea, se supone que es una persona muy importante o que tiene seguridad a su alrededor, que buscaron esconder quién es el autor intelectual cuando hacían sus arreglos o amarres para asesinarlo. Y decimos acá, bueno, el señor Gómez Vázquez, según la presentación en su informe oficial por la Procuraduría y la Policía, dice, el motivo o el móvil de este caso. Dice que el problema de Gómez Vázquez fue con su primo, o es con su primo Sixto David, que inició cuando este fue apresado en el año 2012, 2011, por drogas y posesión ilegal de armas. Este fue el móvil del hecho, del caso. ¿Qué hay detrás de esto? O sea, está esta investigación buscando, vamos a decir, cuidar la imagen de esta representación del deporte de la dominicanidad. Hubo acuerdos o amarres detrás de las cortinas. Además, estuvo ciertamente David, o era David el blanco, y están diciendo que es este señor. ¿Qué pasó con esto que hasta están supuestamente las pruebas de que están los cheques, de que le compró una jipeta a la joven que se supone que tenían alguna relación sentimental? ¿Qué pasó con el escandaloso, la escandalosa pelea que se armó dentro del hospital con estas chicas? ¿Hubo un acuerdo entre las autoridades, David Ortiz y todo lo demás? Hay muchas lagunas o vacíos en la presentación del caso, y les comentaba a los compañeros detrás, antes de iniciar el programa. Bueno, veía un periodista norteamericano en rueda de prensa, en una de las ruedas de prensa ofrecidas por la procuraduría, que les decía, bueno, pero en principio ustedes decían en su investigación científica que el móvil y toda la trama había sido dirigida a David Ortiz y que tenían ya los delincuentes, los narcotraficantes, los sicarios y demás. Y hoy usted dice que no es David, dice el procurador, ¿cuándo o dónde usted vio eso? ¿Usted vio eso en los periódicos? Dice el periodista norteamericano, no, eso fue la presentación que ustedes hicieron, lo tengo acá, se lo cito, se lo presento, y ahí lo cortan. Entonces, como que hay muchas incongruencias. Bueno, y mientras tanto ya el caso está solucionado, ya... Descansaremos y que debe... Descansaremos de este tema, vamos a ver qué tema nos traerá nuevamente, Francis, la situación. Bueno, está latente el asedio y el acecho de someter la necesidad de una reforma a través de uno de los legisladores oficialistas. Está también latente este tema de la educación transformando ideológicamente a nuestros hijos, que debemos de tocar ese tema, y yo pretendo hacerlo en mi espacio con la política de género. Bueno. Pero este y otros temas más vamos a seguir desarrollando en este día, y analizando el caso de David Ortiz, porque nos falta mucho que cuestionar y esperar. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana, y quedamos medio tontos, medio oídos con esta presentación del procurador. Mira, mira, ahí está la investigación y ahí están los resultados. En la parte más ocurrida, ciertamente que la imagen de David Ortiz también debe ser protegida. Sí. Y qué bueno entonces que David Ortiz no es nada de lo que se ha dicho. Sí. Yo sigo preguntando. Por el bien de la imagen del país, del Boston y del posible Salón de la Fama. Sí. Pero lo más importante es que se aclare. Sí. A nosotros nos deja un poco, porque lo atolondrado de la investigación es producto de los mismos actores principales que se llama procurador y jefe o director de la policía. Y yo. Discrepancia ambos en nombres. Sí. Discrepancia ambos en el modo de exposición. Y la identificación de otros individuos. Por eso mucha gente ha hecho memes. Que aquí todos somos investigables. Sí, sí. Y dice, anoche fue el mejor. Por la imagen de Al-Qaeda Bin Ladder. No me metan a mí que yo estoy muerto hace tiempo. Es decir, la autoridad debe de ir recomponiéndose, porque el país necesita de una mejor planificación e investigación. Hay mucha interrogante y esto va a traer muchas reformas en las cárceles del país. Eso esperamos. Pero ya se escucha. Como fue el público, ¿qué es? Va a traer muchas reformas, porque entraban dinero, todos tienen teléfonos, sacaban dinero, todos tienen... Es un poder. Desde ahí hay un poder. Es un poder. Es una empresa. ¿Qué quiere decir? Es una empresa. Que las cárceles son hoy una guarida. Y es posible que también tenga su nombre legal por ONAPI, por Industria y Comercio. No, no, ya acabó. Claro, claro que lo deben de tener. Ahí ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Muy buenos días. Hola, Julio, ¿qué tal? Aquí estoy, hermano, desesperado, esperando tus noticias. No me puedo ir sin escucharla. Aquí estamos en este día especial, ¿verdad? Día especial. Francis, buenos días. Buenos días aquí presente, Jueves Corpus. Bueno, así es. Cuerpo y sangre de Cristo. Por último, pero no menos importante, la dama que adorna, ¿verdad? A Isabel, Carolina. Buenos días, Blady. A escuchar las noticias y las informaciones que nos tiene. Así mismo es. Miren, ¿qué tanto es la diferencia? Ustedes lo vieron, el que están usando de ser la persona, el autor intelectual. ¿Cómo es que se llama él? Él se llama Hugo... Hugo. Gómez. Gómez. Hugo Gómez. Un momentito. Vázquez. Hugo Gómez. Víctor Hugo Gómez Vázquez. ¿Lo han presentado físicamente, sus rasgos ya? ¿Se parece a David? Solamente la... La foto del compartir. La foto del compartir. Porque miren, el Big Papi es un hombre, ¿verdad? Con una contextura física. La tienda y pico de libras. Con textura física. De peso oscura. Fuerte, su color de piel. Que hasta por la espalda, cualquiera lo ve de espalda y dice, no, espérate, ¿se David? ¿Se conoce David? Un tinaco negro. Gracias. No, más respeto. Pero el Big Papi es... Pero quizá, quizá tenían una imagen muy, muy directa porque el supuesto objetivo parece ser que era un hombre gordo, le hicieron la bariática y finalmente es David, el Big Papi que le dice, y le ponen modelo, por eso que le dicen David modelo. Así es. Algo así. Así es. Porque finalmente, se... Rebajó, perfectamente. Se bajó radical. Así es. Entonces le decían el modelo, o le dicen el modelo. Bueno, pero finalmente, como ustedes decían, ¿verdad, Carolina? Ya se ha aclarado, ya estamos más tranquilos. Wow. Wow. Wow, por Dios. El Ross. Vlad. Francis. El David. El Big Papi. El Big Papi. Que se recupere David. El objetivo no era él, según la policía. Mandatarios de China y Corea del Norte se reúnen para cuadrar estrategias ante Estados Unidos. El presidente chino, Xi Jinping, hoy viajó a Corea del Norte para cuadrar posiciones con el líder norcoreano Kim Jong-un sobre el complejo proceso de desnuclearización en la península de Coreana, que se encuentra en un impas tras el abrupto final de la cumbre de febrero celebrada en Hanoi. Es la primera visita de un mandatario chino en 14 años a Corea, señores. Y ahí está la reunión que han sostenido este el presidente de China. Miren, en el ámbito nacional cambian tazas de porcelana por vasos plásticos en el Congreso Nacional por seguridad. ¡Oh, Dios! Señores, los ánimos se han caldeado en el Congreso Nacional ante la eventual modificación de la Constitución con miras a habilitar al presidente Danilo Medina. Fuertes discusiones sean el significado en la Cámara Baja. Escuchemos. Una medida de seguridad porque las tazas de porcelana parece que pueden convertirse en armas. Para evitar una agresión física se está implementando este uso del vaso plástico. Madre, ustedes veían ahí al buquerque con... Este es un león... ¡Ay, Dios mío! Miren los vasitos que están usando, muchachos, ahora plástico por si acaso. Imagínense ustedes lo que puede ocurrir en esa Cámara Baja ahí, a tazazos limpios. ¡Ay, Dios! Ojalá y que no, señores, para que no sigan ocurriendo actos bochornosos. ¡Caramba! Miren, aspirante a la Alcaldía de San Francisco de Macorís presenta su candidatura. Hablamos de Julio César Lizardo que ayer, una vez más, da a conocer parte de su proyecto. Ahí están algunos de los empleados, obreros del Cabildo que están apoyándole. ¡Adelante! Hoy, yo le expreso a mi partido revolucionario moderno, a la población y la ciudadanía, que quien les habla, tiene 39 años de edad, ingeniero civil con maestría, fui regidor, exdirector de Ornato, participé en la gestión de Siquio ONG de La Rosa. Me siento con la voluntad, la firmeza y la determinación y la preparación para asumir el rol, el rol de administrar la Alcaldía de San Francisco de Macorís. La Alcaldía no la quiero para mí, la Alcaldía del partido y para la sociedad. Solo estoy aspirando por el cargo de alcalde. Yo no quiero ir a hacer negocios a la Alcaldía. Yo no represento grupos ni sectores empresariales de San Francisco de Macorís ni de ninguna otra índole. Yo solo quiero representar los verdaderos valores que se han perdido en los partidos políticos. Señores, aspirante a la Alcaldía aquí en San Francisco por el PRM, denuncian paralización de trabajos en la carretera de la comunidad de La Zarza. Ahí está, así se encuentran sus caminos, sus calles. Comenzaron a construirla, pero están paralizados los trabajos desde hace meses y meses. ¡Adelante! Esta es una situación, ya miran, que estamos en una situación que no encontramos que hacer. Los maestros no pueden dar clase, los niños no lo pueden mandar a la escuela. Por aquí no al cruce, incluso una muchacha está embarazada y tuvieron que mandarle a la esposa porque tiene ocho meses y tuvo que sacarla para afuera, porque si les harineó para acá no puede sacarla. Estamos en una situación aquí, ya te sabes, aquí estamos sin luz, sin carretera. Cuando llueve usted no puede ir ni a la iglesia, ni por los niños no puede ir a la escuela. Trancaos aquí sin dolientes, porque no han desaparecido nadie a responder por eso lo que han hecho nosotros. Que hay gente desayunando, se vea como tan... eso da pena, vergüenza. Lo que yo le pido, si el señor presidente puede que nos ayude, por favor. Que estamos en una necesidad caótica, no tenemos carretera, no tenemos luz, no tenemos agua. Todos necesitamos de un beneficio y nosotros no tenemos ninguno. Absolutamente todo. Vea, aquí se está cayendo la casa. Aquí no se puede caminar, aquí no se puede andar. Esa gente se fue llevando los aparatos uno a uno, uno a uno, uno a uno. No, eso no era el problema, el problema no fue ese. Eso no es nada. Los aparatos del uvelo, ahí vieron donde está, me llaman ahí, vieron ahí. Tú y tú tú lo tumban. Señores, solo han quedado los letreros, mírenlo ahí. Esas señalizaciones que colocan. Bueno, miren, hombre denuncia, policías apresan y maltratan a sus hijos. El padre de los mellizos, Alexis y Alexander Ventura, Alexis y Alexander, son propietarios de un colmado, según él. Y la policía llegó por allá, lo apresó, lo maltrató de manera injusta. Escuchemos a Esteban Alfonso, padre de esos mellizos. Adelante. No, pues nada, porque ellos andan buscando unos delincuentes y para llenar los requisitos, lo bajaron a ellos injustamente y abusivamente. ¿Lo golpearon? Lo golpearon, lo estallaron, porque ellos son la autoridad, pero es una autoridad vana. Autoridad que va con los delincuentes de San Francisco Macorí. Aquí la gente es hombre serio y no vale, porque ellos están honradamente trabajando y los que lo están maltratando. ¿De qué no acusan a tus hijos? No, de nada, que ellos andan buscando unos delincuentes y ellos están trabajando en su colmado y van y los sacan a galletones y estropeados. Entonces aquí tiene que haber algo que defienda la causa justa de seres humanos, porque entonces los policías y los delincuentes son los mismos aquí. Policía, porque al parecer es, lo han confundido con Jeffrey Antonio Ventura, el mello, y Alexander Merjía Abreu. Son ambos residentes en el sector San Pedro, quienes también están siendo buscados, esos sí son los que están siendo buscados, por herir de bala a Juan Manuel. Momento en que estos se encontraban en un centro de cervecero aquí en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad. El general de la plaza, Orison Olivense Minaya, le hace justamente un llamado a esos dos presuntos delincuentes. Adelante. Mira, lo mejor es lo más recomendable que ellos se entreguen, tú sabes que ellos tienen variación de medidas, ellos se les habían conocido anteriormente, creo que les habían conocido tres meses, les varían las medidas, y andan haciendo, por lo mismo que se sometieron, lo están haciendo. Nosotros les soltamos a que se entreguen por la vía que ellos consideren pertinente, como nosotros tenemos un equipo que anda detrás de ellos, tienen ya su orden de arresto, tienen ya su denuncia, y todo lo que ellos han hecho. Y es más afectible que ellos se presenten por la vía que ellos consideren de lugar aquí a la policía. Principalmente a nosotros nos gusta trabajar en base a la ley, en base, apegado a las normas, y a todo el que le ponen su denuncia, nosotros les empezamos de una vez la persecución, y lo que más les soltamos es que se entreguen, para evitar el hecho lamentable, es lo más conveniente. ...que le hace el general. Señores, miren esto, atención y napa, denuncian mal estado de registro cloacal en la calle Colón, ¡ay Dios! ...miren, crucé por ahí en el día de ayer y me detuve, justamente porque bajé los cristales para ver qué es lo que estaba ocurriendo, y no pude, lo subí inmediatamente, las heces fecales brotan, el mal olor, esa agua contaminada, aguas residuales, calle Colón, esquina Luperón. Vamos a ver qué nos dicen algunos propietarios de negocios en esa zona. ¡Adelante! ...por favor, le pedimos a las autoridades, las pocas que hay, si quieren, las pocas que quedan, que vengan por esta poca cosa que queda aquí, tan humano, por este registro que está aquí, laqueando, algo inhumano, por favor, le pedimos a las autoridades que vengan, a los pocos que están quedando, que ya no hay, les pedimos, por favor. El error que se cometió, porque tenía bastante tiempo ya, que no tenía ese tipo de problema, fue que bombearon en prueba, en la cabeza del puente, que están haciendo como una prueba para que todas las aguas del ciruelillo se vayan a caer en la calle Duarte, pero no previeron que la línea estaba sucia. ...que vengan a chequear eso ahí para que lo arreglen, que eso no afecta mucho a nosotros, la sociedad. ¿Tiene mucho tiempo esta situación ahí? No, tiene como cinco o seis días. ¿Como cinco o seis días? ¿Qué emana esto? ¿Mal olor? Mucha agua, sin mal olor los carros están ahí, salpiquean a la persona que van pasando. Ahí está Inapa, pronto, ¿verdad? Debemos de solucionar esa problemática. El Falpo piquetea la gobernación provincial Duarte. Ahí están los miembros del Falpo, aquí en San Francisco de Macorís, quienes se apostaron frente a la oficina gubernamental en esta ciudad para exigirle al representante del Estado soluciones a diversas demandas en este municipio. Adelante. El gobierno fracasó, a la calle vamos todos. El gobierno fracasó, a la calle vamos todos. Podría conducir a una huelga, porque es la situación de que las autoridades no quieren resolverle al pueblo de San Francisco de Macorís. Es por esto que nosotros hoy estamos piqueteando. Mañana podremos anunciar una paralización en todo San Francisco de Macorís. El inicio de todo un proceso de lucha ascendente y que no descartamos ningún método de lucha, incluyendo una huelga municipal. El Movimiento Social Popular de San Francisco de Macorís entiende que este pueblo luce abandonado, que aún dándole un tiempo sin movilizaciones y protestas, nos ha reflexionado esas autoridades corruptas, indolentes. El Movimiento Social ha hecho todo un programa de actividades. En los próximos días se realizarán otras actividades, pero esto pudiera desencadenar un movimiento vulgario en todo San Francisco de Macorís si es necesario, si las autoridades no le prestan atención a lo que son las demandas, que no solamente ahora, que nosotros le estamos exigiendo San Francisco de Macorís y las autoridades y el propio presidente de la República sabe cuáles son las necesidades que tiene San Francisco de Macorís. Entonces, la reacción por parte de Juan Antigua, representante del Estado Dominicano en la provincia de Duarte. Adelante. Estamos un poco sorprendidos con esa marcha y ese piquete que tienen ahí en el frente de la gobernación. Puesto que estas oficinas siempre están abiertas para ellos y cualquier ciudadano para venir a plantear cosas y además para buscarles soluciones. Ellos están hablando del puente de Ugamba, pero también me gustaría que hablen del puente de Bijao. Que nosotros hemos estado pendientes a la construcción de esas dos obras aquí en San Francisco de Macorís. Apenas hace unos días, no mucho, hablamos con el señor director de Gavisoy diciéndole la necesidad de la construcción de esos dos puentes y además recordándole al señor director de Gavisoy de que fue una promesa del presidente en aquella oportunidad. Señores, ahí está. Ya ustedes escucharon al gobernador. Solicitan solución de problemáticas en la comunidad de Estanzuela. Ahí vemos las imágenes que ayer presentábamos. Así que ahí están las imágenes de lo que fue esta actividad. Ayer presentábamos y vamos a escuchar lo que ellos demandan. Adelante. Es para informarle cada día más a las autoridades de nuestro pueblo que nosotros nos vamos a mantener de pies y seguiremos de pies en lucha constante por la construcción de nuestras calles, por la terminación del agua y luz 24 horas en nuestros sectores. Nosotros estuvimos el sábado en una importante reunión con el director de INAPA, el señor Mazara, donde nos decía que en esta semana que estamos él iba a resolver la problemática del agua. Nosotros estamos en espera de que en esta semana se resuelva ese problema. Nuestro agueducto está solo y no es un secreto para nadie que cualquiera que quiera envenenar la ciudad, y no tanto la ciudad, sino el campo desde Senovil para acá, lo puede hacer porque no hay un solo guardia que cuide ahí. Comunitarios, Estanzuela, Huiza, Aslor, Matalarga, entre otros, siguen protestando y exigiendo de manera pacífica. Advierten, serán sometidos a la justicia los vendedores de pollo en los lugares prohibidos aquí en San Francisco de Macorizo. Vamos a escuchar las declaraciones de María Brito, fiscal, procuradora fiscal de Medio Ambiente. Adelante. Bien, nosotros le dijimos ese día que se hizo un operativo. Luego del operativo se firmó un acuerdo donde ellos se comprometieron a respetar la ley, sobre todo la ley del tránsito. Ustedes saben que dispone que nadie puede tener en el medio de la calle una mesa vendiendo y mucho menos carne, por ejemplo, que en este caso es un proceso de contaminación del alimento que se le está llevando a la población. Por lo tanto, esa persona fue sometida a la justicia y ya se le estará conociendo, se sometieron la semana pasada, se le estará conociendo a cada uno de ellos medidas de coerción. ¿Cuántas personas están en ese expediente? Cinco personas fueron sometidas a medidas de coerción. O sea, yo en cualquier momento ya el tribunal lo estará citando para que comparezcan a una audiencia donde se le impondrán medidas de coerción y otras medidas que estaremos solicitando en virtud de que no cumplieron con el acuerdo que se había firmado. ¿El acuerdo era que se retiraran a las aceras? No, porque, o sea, el acuerdo es cumplir la ley. Nadie puede sacar una mesa al medio de la calle porque se incriben diferentes leyes, entre ellas varias de carácter medioambiental y también la ley de tránsito. Es colocar obstáculos en el medio de la calle, además de la contaminación que produce la venta de carnes en esas condiciones. Y totalmente insalubridad. La Procuradora Fiscal de Medio Ambiente advertencia a los vendedores de carne de gallina en el mercado aquí en San Francisco de Macorís. Recordarles, decirles que el agua número uno en consumo de todos los norrestanos es Agua Randi Live. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. No es lo mismo, ¿eh? Un botellón de agua que Agua Randi Live. Y ahora, en su nueva presentación, miren esto, señores. Tu botellita en una fundita. Es la misma cantidad que trae el potecito. Y les digo algo entre nosotros. Esta trae un poquito más. Y por tan solo cinco pesitos. Solo Agua Randi Live. Exquisita. Qué bueno. Hermanos del alma, Francis, Fulvio, Carolina. Si ustedes, ¿verdad? Van a algún centro o algún lugar a compartir, a divertirse. Y se van a tomar algunos traguitos. Yo les exhorto a ustedes que no se coloquen de espalda. Lo pueden confundir. Aunque no nos parecamos en nada. Aunque físicamente, sí, sí. Lo pueden confundir. Hay que estar con letrero, hermano. Con letrero de atrás. Yo soy Fulvio. Como los peloteros. Fulvio, fulano de tal. Caramba, qué lamentable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz resto del día. Y que la pasen bien en este día festivo. Bye bye. Feliz día, Vladi. Que la pasen bien hoy. Miren, en las internacionales creo que debemos de darle un significado importante para la paz mundial. Y que el líder chino, que sabemos es un imperio no imperialista, que es la diferencia de los imperialistas cuando tratan de tener el control territorial, económico. Pero, que resulta, China ejerce en Oriente un gran control. No solamente ser una nación poderosa económicamente, sino en numerosidad poblacional. Y qué bueno que en el desenvolvimiento de esas relaciones, China ejerza, como he dicho, un cierto control frente al norcoreano, que es un dictador joven que sucedió a su padre, a la muerte de su padre, tenía 24 o 23 años apenas, cuando asumió el poder. Y trajo consigo una serie de, diríamos, de juegos militares y de manejo del poder que hoy, gracias a Dios, vuelvo y repito, está en la comprensión desde el monte de lo que es una potencia nuclear. Y que ha sido amenazante en los ejercicios y que China, el líder chino, ejerce, vuelvo y repito, ese control sobre ese individuo. Ojalá y puedan controlar ese asunto ahí de proliferación de armas nucleares, porque esto, a la verdad, a la nación, al mundo. Porque este es un solo país del mundo, al planeta. No le conviene desarrollo de armas nucleares, más de las que hay, que las pueden destruir en miles de veces. No conviene eso. Hay otro caso, y es el caso de la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, cómo están ahí diciéndose de todo y hablándose cosas indebidas. Los honorables diputados, qué ejemplos le están dando al mundo, qué ejemplos nos están dando a nosotros. Tantos miles y miles de millones de pesos usados para esas dos cámaras en el Congreso. Y los resultados a favor del pueblo brillan por su ausencia. Yo, desde aquí, de esta plataforma, lanzo una petición que se cierre el Congreso, que un diputado cualquiera presente eso, que se cierre el Congreso hasta agosto, para que seccionen después, que pase el plazo de la Junta Central Electoral, para que no hayan estos peligros que ahí se están afrontando. Ayer estaba lleno de militares afuera y adentro. Es una vergüenza lo que ahí está pasando. No están trabajando nada, no están haciendo nada, simplemente esperando el momento, esperando el momento, para modificar la Constitución. Por lo tanto, exhorto, que se cierre hasta que se pase el plazo de la Junta Central Electoral. Cierren esa cosa. Cierren ese mercado. Cierrenlo. Se van a entrar a los puños. A propósito de mercado y a nivel local, pues, nos vamos y presentamos la situación que se vive y que ha sido imposible resolver en San Francisco de Macorís en relación a los vendedores que están en la zona, en las calles, de alguna manera, entorpecen el tránsito, un tema de salud, un tema de la alimentación segura, que se supone que se debe de ofrecer desde los mercados y donde se ofrecen y venden comida para los ciudadanos. Vemos que advierten que serán sometidos a la justicia los vendedores de pollo en lugares prohibidos en San Francisco de Macorís, que es básicamente en el mercado donde lo hacen. En la Salome Ureña. Por la Salome Ureña. Esto es un pan de moño. Cruzar por esas vías y más que todo, el nivel de inseguridad y de salud que estas personas ofrecen al vender los productos a los ciudadanos que humildemente van al mercado municipal. Sabemos los diferentes disturbios que se han presentado en un intento de resolver posiblemente sin un plan y ha causado primero que no ha sido resuelto porque la situación del mercado municipal no ha podido resolverse y segundo, los disturbios y manifestaciones propios de esas personas que hacen vida comercial en el mismo. ¿Resolverá esto o es un paño tibio el tema de que sean sometidos a la justicia estos vendedores de pollo pero solamente son los vendedores ¿Quién lo persigue? Solamente son los vendedores de pollo los que afectan. el ministerio público en materia de medio ambiente tiene una facultad cuando se activa. Yo lo que quiero saber quién lo hace porque el ministerio público por sí solo. Bueno. Entonces, si el ayuntamiento es el que tiene la responsabilidad ¿Cómo se hizo, Fran? Tú me lo vas a explicar pero yo quiero que me lo expliquen porque no tienen una solución viable y no va a poder tener calidad ni sostener una demanda cuando esto es un asunto de orden público municipal. Los espacios públicos ocuparlo para explotación de negocio es la primera prohibición y está calculado en la ley municipal y puede ser sometido por esa bien en el juzgado de primera instancia el juzgado de paz. Ahora, todo eso lo que va a trastornar y a producir una situación social que debieran de de reubicar a estas personas o permitirles que dentro que hay bastante espacio lo que pasa que se han dejado amanatear se han dejado coger de las manos y la alcaldía ha fracasado la alcaldía local ha fracasado en el tema hay más actores ahí que debieran de estar involucrados para corregir eso dime tú mira Francis hay denuncias esas denuncias se investigan y a todo ese comercio de carne del mercado se le ha dado notificaciones pero el ayuntamiento el ayuntamiento entonces el ayuntamiento lo está sometiendo entonces el ayuntamiento lo remite a la procuradora fiscal pero quien sostiene la demanda es el ayuntamiento sí pero debe aparecer no la ministerio público solamente la procuradora fiscal del medio ambiente procede pero acompañado del denunciante y proponente que es el ayuntamiento y lo documento en la mano pero que es el ayuntamiento eso es lo que quiero ver acción del ayuntamiento que es el que corresponde es posible que algo que se dé ahí ahí nos trasladamos ahí nos trasladamos a verificar los denunciados tú tienes aquí ya están ahí los inspectores de salud de salud ahí ok medio ambiente medio ambiente todo ayuntamiento como responsable de la vía ayuntamiento levanta el acta se emitió el oficio de solicitud de solicitud a la procuradora fiscal para que ellos actúen pero obviamente quien sostiene la acusación o la investigación y la acusación diferentes iniciativas a través del ayuntamiento para resolver la situación del mercado local como podemos palpar no ha sido posible y al parecer presumo yo acá que el ayuntamiento municipal no se presente como figura principal o que esté detrás de estas iniciativas porque se pueden entender los mercaderes quienes están ahí como han hecho diferentes acciones y ningún resultado y como dice Francis pues tienen de la mano atado y ya estamos en etapa política no hay quien pueda con esas personas que hacen el labor día en el mercado no es que no quieran coger Carolina es que el procedimiento judicial es así sí pero debe verse que el ayuntamiento está accionando a través de la procuraduría es que el ayuntamiento es el que está accionando pero que no se ve entonces es posible que se ponga de frente a la procuraduría vamos a decir a la persona que está basada a la justicia María Brito gracias se ponga a ella como frente y a la representación de ese órgano regulador porque ella actúa por acción de un interés para que haya un mayor nivel de temor no es la justicia que está no el ayuntamiento y tal vez puedan causar presión o temor entre ellos y te voy a decir algo para mí te voy a decir algo la inacción es la que yo critico si es el ayuntamiento entonces yo estoy del lado del ayuntamiento me está entendiendo aunque sea un costo político que sepa el alcalde que en esa acción es el proceder de la alcaldía y debe dársele carácter y el pueblo tiene que verlo como tal y no dejarse chantajear de que ya tú no vas a ser mi candidato esto no es asunto de candidato es un asunto de administrar pero mira mire como me pongo del lado del ayuntamiento en este caso de la alcaldía él ha sido muy responsable con eso no importando el asunto de los costos políticos si es así estoy con él su historia los inspectores fueron enviados allá vieron lo que había se hizo el oficio y se remitió a María ahora bien con respecto a estos improvisados vendedores o mataderos de pollo hay mataderos aquí de animales de carne de bovina de res improvisado porque la ley también castiga y aquí hay en barrios en comunidades aquí en el San Martín hay un matadero improvisado y se le ha permitido a la luz de todos también fue sometido en la libertad hay el único matadero que debe existir aquí por ley es el matadero público municipal que se hizo una inversión millonaria y que tiene las características para eso pero no lo quieren hacer no lo quieren hacer cumplir los supermercados tienen que matar ahí todo el que quiera matar tiene que matar ahí porque es el único control que existe de salubridad ¿a dónde está salud pública? allá va allá va al matadero siempre supervisado por salud pública ¿dónde están los alcaldes pedáneos que tienen que dar los certificos para movilizar esos animales? ambos mataderos que tú mencionaste San Martín y Salida Tenares fueron también sometidos vamos a la lectura de Whatsapp y de algunos comentarios no a lo infelices solamente que nos hacen los amigos televidentes el terminal 0247 nos dice buenos días acabo de ver sus comentarios 0247 buenos días acabo de ver sus comentarios en relación al caso de David Ortiz y su cuestionamiento a las autoridades permítame hacerle una exhortación y es que vean a Uchi Lora con referencia al caso y ahí está la respuesta vean a Uchi para que vean el porqué de la confusión de David Ortiz y Sisto David nosotros vimos la presentación que hizo la policía y la procuraduría ya la aceptamos y por eso hacemos por David y su imagen y lo que puede ser el salón de la fama debemos de esclarecer esto y aceptar esto tenemos el terminar 6130 de por favor felicítenme que mi cumpleaños es hoy el cumpleaños estoy de fiesta de cumpleaños felicidades para ti socorro para tu familia y para tu esposo felicidades para toda tu familia hoy hoy si es tu cumpleaños cuerpo y sangre de Jesucristo continuamos felicidades en el terminal 7338 señores una pregunta creen ustedes que se puede hacer un movimiento para que la procuraduría no tenga nada que ver con el gobierno o a los de turno y a los aspirantes debería de ser una propuesta legislativa yo la llevaría si fuera diputado eso es lo que deberían estar haciendo los diputados y a los aspirantes no les conviene pregunta porque veo muchos noticiarios y nadie se preocupa por eso estoy de acuerdo y es que ahora es más importante que las elecciones y es ahora más importante que las elecciones presidenciales pero los legisladores no van a hacer eso porque no les conviene y además el presidente de turno no lo permitiría lo importante es que escuchen el llamado que cierren ese mercado me estoy refiriendo al mercado del congreso que lo cierren el mercado del congreso que lo cierren hasta que se cumpla la fecha de la junta que ya no puedan inscribirse otra gente que quieren reelegirse que cierren eso hasta que pase esa fecha tengan paciencia cierrenlo este es un país que está de frente a la lucha contra la desertificación ambiental bueno entonces nosotros en vez de tener elementos que no promueva el plástico traemos el plástico al congreso imagínate tú por donde andamos eso pensaba es decir que el medio ambiente para el legislador tiene una pírrica connotación pero si le voy a hacer una recomendación excelente protección mayor economía y un mejor rendimiento es lo que te brindan los lubricantes total total distribuye el grupo cometa usa total en tu vehículo fulvio y carolina agradecer agradecer al ministerio de hacienda señor nos envían un resumen del presupuesto nacional de la nación aunque haya llegado en junio pero agradecemos tú crees que que se puede condensar en este dosier el presupuesto de la nación que ha sido transformado en cuatro en lo que va de año si 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 por mil con más préstamo que el carajo los préstamos ahí no caben y casi un casi 960 mil millones de pesos casi un billón pero y no hay obras pero aquí cabe el de Odebrecht señores nos vamos a una pausa regresamos en breve con el café caliente recuerde que vamos a tener con nosotros ya lo tenemos aquí a Miguel Medina director del recinto San Francisco de Macorís logros y desafíos gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana ya la verdad que estos arreglos de la universidad recinto San Francisco de Santo Domingo traerán mucho crecimiento también a nuestra ciudad y mucha afluencia de otros pueblos es interesante estos planteamientos de esta ciudad universitaria y cambiar el tránsito y nos dice ingeniero Daría Guzmán del sector Hermanas Miraval San Francisco buenos días para felicitar a quienes hayan tenido la responsabilidad de elegir su acompañante por su acogencia Darío Guzmán nos escribe por su acogencia de una mujer muy capaz y preparada muchas gracias Darío bueno Carolina ahí te están recibiendo nuestros amables televidentes felicidades muchas gracias a Darío y a todos los que han manifestado el gusto y el placer de que estemos acá yo sé que tú tienes Carolina en el WhatsApp otro amable televidente que es Carlos Torres pero yo le voy a pedir a Carlos Torres que en su proyecto político pase por la administración y haga una campaña bien propositiva de aunque está prohibido en estos días sí entre comillas está prohibido entonces para las bases y nos pregunta Darío si las instituciones públicas trabajan hoy no no trabajan las instituciones públicas el día la última cena fue jueves y donde se instauró la Eucaristía donde Jesús antes de ir y entregar su vida por nosotros instituyó el pan y el vino como su cuerpo y sangre de Jesucristo y es por ello que esta celebración de la Iglesia Católica nos recuerda a la Eucaristía y que el Dios vivo vive cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía y la completamos con el cuerpo de Cristo es el la base espiritual de nuestra creencia católica muy bien nosotros ahora vamos a tratar con ustedes el tema que le estaré planteando sobre mi punto de vista en relación a Danilo Medina y el segundo tiburón vamos a quitarle el otro término y nos llama pero es podrido que se lo come es podrido que se lo come Danilo Medina la reelección y el segundo tiburón para nadie es un secreto que todas las acciones e iniciativas de los altos funcionarios de gobierno no están apoyadas o se le ha dado luz verde para decir que hagan o digan lo que tengan que decir en apoyo a una reelección del presidente Medina y me gustaría citar algunas de las frases que el presidente actual se refería antes de la reelección y antes de ser gobernante y Danilo Medina decía es para refrescar la memoria en momentos como hoy donde están tan caldeados los ánimos dentro del partido de la liberación dominicana y el país tenemos una cámara legislativa donde han tenido que llevar vasos plásticos porque se pueden entrar a golpes o a tazas limpias donde se llaman arribistas donde tenemos la hermana del presidente donde tenemos legisladores que sean solo les falta que se den gol la hermanita ninja dice Francis y decía el presidente Medina antes de ser presidente escuchen bien en el caso mío concreto ustedes saben cómo es la voz de él si tuviera la oportunidad de reelegirme no lo haría es más es más dice el presidente pienso que este país no está preparado para las reformas electorales tenemos instituciones muy débiles que terminan dañando los partidos la imagen del presidente y la economía en ese momento el presidente Medina sabía de modo honesto lo que conlleva una reelección al parecer se le olvidó cuando decidió hacerla dice él no tengo interés de reelegirme ni volver a ser presidente pero va por su segundo mandato y quiere uno más que serían tres no hay forma ni manera de que un presidente pueda reelegirse sin que sus funcionarios terminen abusando de los recursos sabemos el déficit que causó la reelección del presidente Medina hacer una reelección o una reforma constitucional reformar la carta magna es tragarse un tiburón podrido y no eructar cierro cita de esos apuntes que hacía el presidente en aquellos momentos y lo miramos ahí Danilo cumple su palabra y ya se comió uno ¿es posible que se coma el segundo? todos los resultados que vienen o que nacen a raíz de las reelecciones en países como el nuestro como mismo decía el presidente donde hay instituciones tan débiles es lo que se está dando hoy en República Dominicana que solo se habla en los medios en el ámbito político de reelección presidente Medina Leónel Fernández Leónel Fernández y todos los funcionarios que están alrededor de él tanto así que han mandado a callar a los funcionarios de gobierno que no estén de acuerdo ¿es esto una dictadura? ¿no tienen la posibilidad de los funcionarios de decir lo que piensan? porque serán cancelados cuando el presidente Medina se relija es cierto que ya el partido de oposición que se supone que es la oposición como su nombre bien lo dice hay acuerdos para que algunos legisladores apoyen la misma si esto es cierto que es muy grave esta denuncia que se dio hace unos meses y que en estos días vuelve y sale al tapete ¿es cierto que esto pasaría? ustedes conocen la gravedad de que en un país donde hay una oposición que es la mayoritaria apoye al partido de gobierno para que continúe en el mandato o ¿y quién podrá defendernos? por otro lado tenemos a un líder de partido de oposición que dicen que él es una persona democrática que cada quien haga lo que entienda o lo que tiene que hacer ese es el rol que debe de asumir un representante y una persona que tiene un importante liderazgo dentro de su partido como lo es el señor Hipólito Mejía a todo esto entra la ciudadanía el pueblo los intereses que priman son los intereses personales los amarres y acuerdos políticos de que si se hace la reforma para que el presidente Medina no vaya en este periodo pero que si pueda volver en el otro y ahí entra Leónel Fernández y la pregunta siguiente es en República Dominicana en el partido de la liberación dominicana que es el gobierno de turno y el partido más poderoso en este momento porque cuenta con los recursos cuenta con la estructura aunque ahora mismo vive una situación muy tensa y no se sabe en qué va a parar entiendo que al final llegarán a un acuerdo es posible o se entiende que en ese partido no hay más figuras políticas que puedan para continuar en el poder o que no se les dé oportunidad que no sea Danilo Medina y Leónel Fernández son muchas las situaciones y casos que representan más bien de quienes nos representan que se han venido suscitando que salen en los medios y tú dices bueno pero estos son los legisladores es la representación del pueblo realmente esa persona que usted ve en escenas bochornosas día a día es el que los representa a usted es el que me representa a mí es el que nos representa a nosotros yo pienso que no o sea es una gallera como me parece decía Francis o aquí conversábamos o sea qué es lo que está pasando en el Congreso Nacional los legisladores los funcionarios se han olvidado de su función y solamente tienen la visión de que sin Danilo Medina el país se cae porque es el santo grial de la República Dominicana es la única manera de que este país continúe encaminándose a un país de clase media mientras tanto vemos en el día a día las informaciones que ciudadanos le piden un favor al señor presidente de que le arreglen sus calles de que los niños no pueden ir a las escuelas cuando llueven de que una dama embarazada de 8 meses debieron de llevársela al sector porque si cae una llovizna y tiene que dar a luz se va a quedar en el barrio porque no podrá salir al hospital entonces a todo esto le sumamos todo lo que ha venido aconteciendo todo lo que conocemos desde meses atrás y la espera de que el presidente Medina hable que siempre he dicho que no sé que es lo que tiene que decir porque está prohibido constitucionalmente o sea no sé por qué hay que esperar que Danilo Medina hable para que los diferentes partidos o a lo interno del PLD siga su curso de elección del candidato o del precandidato a la presidencia ¿qué tiene el presidente Medina que decir? si simplemente lo que debe determinar es su gestión gubernamental para retirarse como así lo establece la ley pero el continuismo el deseo de poder esas ansias de perpetuarse en el mismo hacen que en República Dominicana cada vez que hay un nuevo gobierno tengamos que hablar de reelección de reforma constitucional y no solo es el caso del presidente Medina también hubo una reforma cuando el presidente Fernández Hipólito Mejías reformó y así seguiríamos citando a través de nuestra historia las casi 40 reformas que se le ha hecho a la constitución de la república porque prima y se habla y se hacen iniciativas para los intereses del momento que generalmente es continuar en el poder nosotros a todo esto le decimos a los ciudadanos a los dominicanos porque primero usted es dominicano luego usted es de un partido pero primero es dominicano el interés de la nación debe de estar por encima de todos los intereses políticos que puedan tener los gobernantes los funcionarios y los políticos quienes hacen ejercicio de la política en el día a día el interés no debe deprimar el interés de Danilo de Lionel de Hipólito y de ninguno de los que nos representan debe de estar por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos el enfoque principal de todo gobierno debe de ser de garantizar un nivel en la calidad de vida de sus ciudadanos de que una dama embarazada de 8 meses no haya que sacarla de su barrio porque no hay calles de que los niveles de seguridad o de inseguridad que tenemos en nuestro país bueno Gonzalo era que decía ayer que nosotros estamos somos uno de los países más seguros de la región Montalvo Montalvo esto es cierto Montalvo esto es cierto amigos televidentes usted puede salir y sentirse que no le va a pasar nada usted tiene que poner su casa como un recinto carcelario para que no se la roben usted tiene que tener seguridad tiene que tener cámaras usted puede ir al hospital San Vicente de Paul atenderse por emergencia recibiendo las atenciones básicas sin ningún problema usted no tiene que pagar un seguro médico muy caro que además la cobertura mañosa que te ofrecen las aseguradoras y no hay una legislación para ellas y ante todo esto las diferentes problemáticas que nosotros tenemos como nación pero Danilo Medina Leonel Fernández y el bandido Hipólito Mejía y me perdonan los seguidores de él solo se preocupan por el tema reeleccionista y todas las implicaciones que conlleva esto bueno gracias Carolina estoy analizando la las tantas oportunidades del presidente cuando hace creíbles sus palabras en un momento y luego hace otra cosa ya amable este es evidente hemos llegado al final de este día por nuestra parte Francis Rodríguez Carolina y Pulvi hemos cumplido con el programa de esta mañana de mañana y recordarle que hoy no es un día de fiesta de esa que se llama de que vamos a divertirnos celebración de celebración de la eucaristía y reafirmando el legado que dejó o que nos entregó Jesucristo en esa última cena de que el pan y el vino era cuerpo y sangre de Jesucristo está convocada la comunidad católica al parque Duarte y del parque Duarte en procesión hasta el santuario Jesemaní que está en la salida a Villa Tapia y ya todos conocemos ese lugar divino para recrear con el de arriba con el Todopoderoso y llevarle nuestras preocupaciones a sus pies y que él nos levante y nos dé esperanza de vida nueva desde ahí Francis desde el santuario Jesemaní Telenor va a estar transmitiendo la música así que manténgase ahí nosotros nos vamos y les deseamos un feliz resto de día pero la misa a través de Telenor Canal 10 va a estar siendo transmitida en vivo desde el santuario Jesemaní Saludar a todos los hermanos de Maús que están hoy preparando todo este evento allá en Jesemaní Feliz día a todos los televidentes y para Jesemaní hacer ese contacto divino Gracias Buenos días Mañana nos reencontramos Dios mediante de Mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!